Bueno, mira, esto es lo antiguo del pueblo, bueno, podemos ir, además se habrá escuchado usted también decir la fiesta en los ajos blancos, pues esto es de antiguamente que se le pañaba al ajos blancos, se le echaba almendra, ajo, un trocello de pan, aceite y vinagre, entonces luego se hacía, se iba haciendo, haciendo hasta que hiciera una masa, bueno, y luego se le echaba el pan migado, se me picaba el pan minuillo, y eso se le echaba, y eso era lo que comíamos antiguamente, a las 3, a las 4 de la mañana cuando terminamos de picar paza, nada más eso, ahora se le echa el agua y se pone el gusto al que uno quiera, más fuerte, más salado, menos salado, y nosotros antiguamente en el pueblo pues le picamos un poquito de pan, para la noche, cuando terminamos de picar paza, a las 1, a las 2 de la mañana, comémoslo, y es el sistema que tiene esto la mano. Vamos a hacer un puchero tradicional de cuta, le voy a decir los ingredientes que lleva, lleva garbanzos, lleva pollo, también se le puede echar cenera, lo que es que no tenemos hoy y las vamos a echar, patata, zanahoria, nabo, puerlo, apio, hueso y pellejo o añejo de cerdo. Es un plato muy tradicional, yo lo aprendí de mi madre, y es un plato muy típico de aquí. Ahora voy a picar el nabo. Bueno, por los ingredientes están todos ya picados. Bueno, por ahora vamos a pasar a los ingredientes y a los garbanzos, y voy a echar también la carne. Y ahora ya, cuando esté el agua hirviendo, pues espume un poquito el caldo, y ya después se lea esa hueca y se lea esa la verdura. El complemento perfecto para un puchero es un calpacho picado. Se pela tomate, se pica pequeñito. A continuación, igualmente se pica el pimiento a trozos pequeñitos. A continuación, cebolla, si es menos cebolleta tierna, pero como no hay, cebolla. Se le pone sal a gusto y vinagre. Se le echa vinagre también un poco, luego se mira después a ver cómo está. Y aceite. Depende de la cantidad, se le echa dos cosas de aceite, o tres o cuatro, depende para las personas que se vayan a hacer gasas. Se le mueve bien. Y a continuación, pues se le echa el agua fría de la nevera. Si no hay agua fría, pues se le puede poner menos agua y un poquito de hielo que se vaya a ser hirviendo. Se le pone esa uva, se le echa una cuarta de uva. Ahí quita, que le pone trozos de pan frito. Pero bueno, ya la comienzan. Es suficiente. Ahora se le echa el agua. Ya está. Vamos a hacer rosco de huevo. Le echamos los huevos. Vamos a partirlos. Voy a pañar dos nada más porque... Ahora se le echa el aceite. Cuatro cucharadas de aceite para cada huevo. Y ya está. Ahora se le echa cuatro. Ocho también la azúcar. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora se le echa el carbonato. Una cucharilla, una puntilla de la cucharilla chica. Dos millas para cada uno. Más duro que es. Luego le echamos la cucharadilla de limón. Ahora le echamos la harina hasta que se ponga un poquillo, no muy duro, porque si no duro los huevos salen los huevos también los roscos muy duro. Pues la ponéis un poquito más blanda y ahora con el aceite. le echamos un poquillo más. Y ya está. Esto ya está hecho. Le pones feo. Un cristal porque lo puse en la TV que decía que con los huevos, los roscos de huevo con los huevos, el aceite se pone como usar espuma. Le voy a poner desde que más chico. Porque ahí pues está menos trabajo. Vamos a empezar a hacerlo. Porque si no se pega en las manos. Le ponemos un poquillo de papel así. porque si no, y allí para que no coja el aceite, pues coja bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Un mugo oscuro y por dentro está cru. Un mugo. Un mugo. Para poder engorberlo. A veces te sale más bien, otra vez te sale más mal. De esos vestidos, esas batas... las batas, luego lo voy a sacar y ahora voy a echar la otra tanda con el azúcar y ya cuando se ponga bueno frío para comer y ya está